Hola que tal gente de youtube, hoy les traigo un nuevo video, gente en esta ocasión les traigo la review del señor Harry Barnes que salió el día de hoy en Future Stars, bueno ustedes seguramente están viendo un poco después es un jugador de 24 años, o 23, creo que apenas alcanza 23 altura 1,80, elevado medio, muy buenos niveles de esfuerzo en mi opinión, sobre todo para MSO pie preferido derecho, bastante bien, movimientos hábiles 3, ahí eso no me empieza a gustar ya empezamos mal ahí con el jugador, porque para MSO preferíamos un 4 por lo menos pie débil 4, ahí encontramos bien, cumple, el ritmo es bastante balanceado, encontramos un 91 de ritmo total pero desglosado en 93 de aceleración y 90 de sprint, me gusta porque está balanceado el tiro también me parece que es bastante bueno para un MSO, cumple con lo principal para un MSO que es posicionamiento de ataque 97, tiro largo 92 y fuerza de tiro 87 remate 90 también está bien, voleas 80 puede ser lo más flojo, pero no creo que afecte tanto donde sí me pone a dudar un poco es en el pase, ¿por qué? porque para un MSO el pase largo es necesario y encontramos que es un 75 de pase largo, lo encuentro un poco bajo y aparte un 81 de efecto lo veo bajo, pero aún así el pase corto, la visión en los centros está muy bien incluso esta carta la vería mejor en banda izquierda, como MSO por izquierda si es el caso que ustedes utilizan, en regate también no son los mejores stats porque es un 89 de agilidad, 86 de balance, 87 de reacciones, 88 de control de balón, 89 de regate y 85 de compostura no son las mejores, pero al ser tan balanceadas espero se note en game mejor en defensa pues nada, en físico encontramos una fuerza de 75, espero sea suficiente energía de 90 y salto de 76, por arriba no va a ganar prácticamente nada a pesar de ser un jugador de un 80 rasgos, tiro con el pie exterior y tiro largo, no hay mucho por destacar en ese aspecto y pues vamos en game a ver que tal ring este jugador de Leicester City bueno gente ya estamos aquí en los clips, vamos a hablar un poco más del jugador de Harry Burns la verdad es que me dejó un poco frío este jugador y me refiero para mal más que para bien aunque tiene muchas virtudes, algunas virtudes bastante marcadas pero el tema del regate que les dije que me parecía que estaba equilibrado, sí pero muy bajo y muchos stats sí se reflejan en el campo y les tengo que decir es un jugador que para mí, para mí, para mi estilo de juego en el MCO no sirve no sirve porque tiene muchas carencias todavía en bastantes apartados, bastante claros el primero pues para mí es un jugador demasiado caro, para el MCO es un jugador que te vale arriba de 500 mil monedas y que tiene este rendimiento para mí no vale la pena, empezamos por ahí luego la movilidad, la movilidad no es mala al nivel de un Lukaku, vamos a ponerlo de un central pero no es para nada una movilidad buena para el MCO para mí no sirve, ocupo más movilidad en el MCO es un jugador un poco lento, ahora la de girar, se gira bastante lento y aparte es un jugador que no tiene nada de skills, no tiene regates, no tiene nada para llevarte a un rival simplemente es jugador de toque, de pasar el balón depende del estilo de juego también, pues si ustedes juegan a puro toque, cero skills y cosas así, pues les puede venir bien pero para mí el tema de movilidad es quizás que sea un jugador bastante pobre para MCO y también el tema del pase, realmente ya les mencionaba que el pase en corto y tal se veía bastante top pero el largo me da un poco de temor, sobre todo para MCO y si se nota, los cambios de juego se hacen bastante mal hay pases que no es muy fácil filtrar un balón con él en largo la verdad es que eso es algo que no me gustó para nada un MCO tiene que tener esa virtud de filtrar en largo y este Harvey Burns no la tiene como ven ahí cuando giro y todo eso, se nota el entorro para mí, gusto de MCO no es una buena posición lo probé MCO, banda izquierda, medio centro y delantero de todas, el peor rendimiento fue en el MCO así que de MCO, si lo piensas en esa posición, no lo recomiendo banda izquierda todavía es un poco más aceptable porque entra desde la banda y se cruza hacia adentro así que ahí lo recomendaría un poco más banda izquierda o incluso en el MC, ahorita voy a hablar un poco más cerca de eso delantero tampoco para mí, no lo recomiendo es muy tosco para ser delantero sus ventajas, si tiene ventajas también bastante buenas una sería el tiro, el tiro realmente de este Burns es bastante bueno de cualquier posición, posiciones incómodas tiene un tiro muy potente, muy colocado yo el tiro lo veo su principal ventaja de este jugador es un tiro lo pondría a un nivel bastante alto el tiro de este jugador, honestamente para jugar en banda izquierda meterte al centro y tirar es muy top, incluso en el medio centro, para ser un medio centro llegador, lo veo bien porque tiene buen tiro otra cosa que me gustó es el posicionamiento esto sí es lo que me encantó que siempre que puede que habría jugadas apretadas y tal siempre tenía una salida de balón hacia mi MCO que era Bernson o sea, siempre estaba bien colocado para hacer una opción de pase y tenerse esa virtud de liberar presión y tal dándole el balón a él el tema de los tiros solo tengo que decir que las voleas sí son apestosas como ven ahí las voleas sí son bastante malas pero por eso no las recomiendo delantero pero para jugadas de entrar en banda o de llegar desde atrás es brutal el tiro es brutal el tiro siempre y cuando hacen voleas bueno, regresamos al posicionamiento siempre está bien colocado y pues es una virtud la verdad también es un jugador que sigue muy bien las jugadas hubo un par de iguales por ahí que empecé desde el medio centro con él robando el balón que es algo que vamos a hablar también ahorita y la seguía la jugada hasta culminarla así que realmente es un muy buen jugador en el tema de posicionarse en la cancha luego los robos del balón eso es lo que me sorprendió de la carta realmente robando balón es bastante bueno si tú juegas a un estilo de juego de presionar demasiado alto tal vez este jugador de MC te puede ir bastante bien porque es muy similar a Bruno Fernández en el aspecto de que roba muchísimo balón sin ser su principal como por decirlo de alguna forma lo que esperamos de él es un MCO que te va a robar mucho balón adelante presionas poquito con él y la línea de pase la tapa en automático muy bien es muy pues fuerte para el MCO por si lo haces no es no tiene un físico super top pero es fuerte para el MCO entonces roba mucho balón ahí eso es una buena ventaja y es yo creo que lo que más me gustó de él que podría robar mucho balón adelante junto con el tiro vean esos tiros son muy buenos otra ventaja es cubrir el balón es un jugador que sin ser lo más fuerte del mundo cubre muy bien el balón de espaldas y puede ser que para el estilo de juego alguna gente que juega no sé pase largo y a cubrirla con el MCO le venga muy bien porque si la cubre muy bien de espaldas es difícil que se la roben pero pues para mi estilo de juego no requiere un MCO así MC podría ser mejor posición pero para ese tema de MC y tal vamos a hablar un poco más al respecto en el siguiente apartado así que vamos allá bueno gente ya estamos aquí en el apartado de las calificaciones aquí lo quería hablar lo del MC ¿por qué? porque quería que vieran a unos jugadores que estén ahí abajo ¿no? este Javier Barnes para mí en lo personal es excesivamente caro no vale la pena no lo recomiendo vamos a desglosar el porqué para empezar es un jugador de calificación global de 8 no es meta no es super top tiene un rendimiento bien bueno pero no llega a ser super top ni meta el ritmo es 8.5 no es lento pero no llega a ese ritmo de un 9 para mí porque es muy difícil irte con alguien de velocidad con este Burns sobre todo su ritmo se nota bien en transiciones pero no me parece nada nada destacado el tiro 9 9 porque para mí el 10 es Cristiano Ronaldo Mbappe Lewandowski pero este tiro es bastante bueno eso sí lo veo una virtud pase 8 8 rascando el 8 le había puesto 7 pero dije bueno 7 es muy castigado 8 el pase no me gustó honestamente es muy malo el pase le falta fuerza a sus pases le falta a veces efecto es muy fácil que te intercepten su pase no me gustó regate 7 como les digo es muy difícil girarlo muy difícil girarlo bueno no es muy difícil girar más bien es muy lento girar muy lento no tiene skills no tiene ese plus de regateador defensa 6 ojito defensa 6 pero es un MCO así que este 6 deberían tomarlo prácticamente como 9 o 10 porque pocos jugadores ofensivos tienen defensa de este tipo realmente si roba mucho balón intercepta mucho balón y es algo que me sorprendió es por su tipo de cuerpo yo creo por lo que intercepta tanto balón pero es bueno físico 8 8 porque lo castigo porque por arriba no te gana ningún balón la resistencia no lo veo aguantando partidos tan competidos hasta el minuto 70 yo creo que lo vas a tener que sacar de cambio porque realmente la resistencia no era del todo mala pero no sé no me convenció del todo para los minutos finales yo estaba demasiado cansado puede ser porque lo estaba sobre explotando pero ahí le pongo un poco de castigadito y el físico no es un monstruo físicamente realmente simplemente tiene un buen físico para la posición 3 de skills bastante mal 4 de epidébil bien calidad precio de 5 porque un jugador de 500 mil monedas que tenga este rendimiento para mí no es un 3 o 4 de calidad precio por el simple hecho de ser premier y entiendo que los jugadores premier siempre están bastante sobrevalorados pero para mí está muy muy caro este jugador el links tiene perfect link con este Jamie Bardi que yo creo que estos dos jugadores si tú juegas a un estilo de juego sin skills 0 skills 0 girarte 0 movilidad estos dos jugadores son los perfectos para este tipo de estilo de juego porque Burns realmente sí tiene buen tiro y tal y Bardi pues es un killer pero también ninguno de los dos tiene skills ni nada así que pueden hacer ahí una buena dupla alternativas aquí tengo dos alternativas por el simple hecho de que las dos posiciones donde veo que mucha gente los puede usar Bandi izquierda sería otra opción pero no sé teniendo estadio mané hay muchas más opciones serían MC MCO como MC yo te recomiendo que no vayas por él porque por 500 mil monedas tienes a Bruno Fernández SIF que tiene 4 skills tiene mejor dribbling mejor tiro mejor bueno tiro similar mejor pase mucho mejor intercepta un poco más un poco de mejor físico simplemente es un poco más lento pero para MC prefiero mil veces a Bruno SIF que a este Burns y luego Bernardo Silva para MCO que también te vale 500 mil monedas te va a dar un mejor rendimiento que este Burns he probado este Bernardo Silva freeze y sin ser super top es meta es un jugador ágil buen tiro buen pase se mueve bien o sea se posiciona bien es un jugador bueno este Bernardo Silva y lo recomiendo es que este Burns este Burns para mí está muy infrada sus stats es un jugador que muy caro no lo recomendaría si ustedes lo quieren usar pues lo recomiendo que lo usen o les aludio transferible pues lo pueden usar claro pero recomiendo que lo usen de MC sobre todo el segundo MC me gustó un poco más y busquen un MCO más ágil o en banda izquierda también lo veo una buena opción así que bueno gente hasta aquí está el video de hoy dejen su like comenten y suscribanse para seguirnos más videos no olviden de seguirme en Twitter que está en la descripción y en Twitch que también está en la descripción y hasta la próxima no olviden de seguirme en la descripción